Y recuerde que si usted es el más manco del equipo no tiene por qué sentirse mal ya que usted es una pieza clave en el equipo. Sin usted no habría nadie a quien echarle la culpa y sabemos que sus compañeros tienen un ego tan grande que no son capaces de reconocer sus errores así que descargan todas sus emociones con usted. Más de todo agarra parejo quiero estar contento mientras tiene el día de vestir de negro a toda mi familia y espero que cumpla mi último deseo antes de meterme en el agujero no quiero que llores no quiero sus lágrimas. Que me da mi entierro, música de banda, echenme lo que da y una de bucanas por si hay otra vida, seguir la parranda. Y más vale disfrutar la vida, compas, porque no sabes cuándo se acaba. Los recoditos, oiga, yendo, ¡vámonos!